Todo esto, como decía, la locomotora eléctrica, segunda y ya con el anuncio de la tercera locomotora, y bueno, son todas cosas buenas para el Parque Nacional, para la conservación, para el cuidado, así que estamos más que contentos. Bueno, también hay funcionarios de Parques Nacionales que han venido justamente para este acto, y también se los vio muy conformes con este tipo de incorporación. Sí, sí, sin duda, están los vocales del directorio, dos vocales del directorio, y el auditor interno también, que han venido a acompañarnos en el acto, más la gente de la empresa concesionaria, entre todos, haciendo y colaborando para la mejor gestión del parque, para que estemos en un mejor lugar en el mundo.